Bienvenido a mi canal, al grano, buenos días, ¿cómo estás? Todo Cambio Venezuela hoy presento cómo hacer recarga del servicio móvil net a través de BDB Bancro de Venezuela en línea. Una vez iniciada la sesión vamos a pulsar sobre pago. En pago seleccionamos pago de servicios. Pulsando sobre este primer renglón vamos a seleccionar recarga prepago. Cabe destacar que este procedimiento es la misma para pospago. Pulsando sobre este campo vamos a seleccionar móvil net prepago. Pulsamos sobre procesar. Por defecto viene seleccionada esta opción pago no registrada. De lo contrario lo destildamos y buscamos el contacto en la lista de contacto. Introducimos el número en este campo. Pulsando sobre montos de recarga seleccionamos el monto deseado. Una vez culminado pulsamos sobre recargar. Vamos a elegir el número de la cuenta. En concepto podemos introducir lo que se desea. De lo contrario lo podemos dejar en blanco. En método de autentificación nos aparece dos opciones. A través de tarjeta coordenada o a través de un mensaje que se nos enviará al teléfono afiliado. En esta ocasión voy a seleccionar la primera opción. Pulsamos sobre el redondo y pulsamos sobre pagar. Es muy importante para esta opción mantener su teclado de su computadora en mayúscula. Ya que dichas coordenadas están en mayúsculas. Una vez introducidas las coordenadas correspondientes pulsamos sobre confirmar. El sistema presenta esta pantalla con esta barra lateral roja. Bajamos, pulsamos sobre este campo que dice registrar el pago. El sistema nos demanda un alias. Podemos introducir cualquier nombre. Esto es para referirnos al número que vamos a recargar. Una vez introducida el alias, da lo mismo pulsando sobre registrar de primero o sobre este campo para imprimir. Es muy importante que sepan que yo estoy haciendo este proceso a través del navegador Google Chrome. Y deben de tener instalado en su ordenador un software llamado Adobe Reader. Ya aclarado esto, pulsamos sobre este campo para habilitar guardar como PDF. Lo seleccionamos. Ahora pulsamos sobre guardar. Indicamos la dirección en la cual se va a hacer el respaldo de dicho documento. Y pulsamos sobre guardar. Ahora pulsamos sobre registrar. Pulsamos sobre continuar. Y de esta manera se hace dicha recarga. Y bueno mis amigos, esto fue todo por hoy.